Me equivoqué, no quise ver Que en el corazón estaba el porqué Vendí mi alma por tener el mundo a mis pies ¿Quién pudiera dar tiempo atrás Mostrarte el corazón herido de dolor Óyeme pedir tu perdón Dame una señal, no quiero nada más Da solo un segundo Pedirte perdón con el corazón Da solo un segundo Perdí la razón Solo quiero el perdón Así cantaba ella Cierto que fue un breve instante Su vuelo, como el de una polilla deslumbrada por la luz de un farol Resultó ser muy corto Los chicos de la prensa la llamaron Blancanieves, la chica del boulevard Y nosotros creímos en ella Y soñamos con su éxito Pero será mejor que os cuente la historia desde el principio Sí, es una buena historia Una historia que empezó hace mucho tiempo Una historia donde había una reina Solo una Esta Una historia donde había una reina Da igual donde estés, yo tengo el poder La llave del mundo en manos de una mujer Yo escribo la historia, yo dicto la ley Soy diosa, soy reina, ¿qué más puedo querer? Tiembla la tierra, tengo el poder, mi poder Todo el imperio en manos de una mujer Una mujer Tío, pata Rayos de la, te ofiriste el don Mi mente domina a cualquier faraón Soy sabia, soy reina, conocido mi ser Un alma exquisita en manos de una mujer Tiembla la tierra, tengo el poder, mi poder Todo el imperio en manos de una mujer Una mujer Todo el imperio en manos de una mujer Todo el imperio en manos de una mujer Uuuuuhuuhuuropa Hey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mañana todos en mi casa para celebrar el estreno, ¿de acuerdo, chicos? No, 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 no. Y en la rotativa os hará poner en cuestión semejante portada. Y lo dice el director del periódico más vendido del país. Nada se te resiste, bárbara querida. ¿Quieres poner más cuidado, criatura? Ven. Señorita Milton, tengo el inmenso placer de presentarle a Marcus Slott. Es el reportero estrella del Mirror. No encontrará usted a otro como él. Es pulcro profesional, exquisitamente lúcido y maravillosamente preparado para escribir sobre grandes personajes. Es un placer. ¿Tendremos un sándwich de pollo por ahí? ¿O desfallezco? Un sándwich de pollo. Es un excelente reportero. Nominado al Pulitzer. Un momento. ¿Usted, Puchinger? No, no, no. Soy Marcus, el reportero del Mirror. Ya. ¿Y no es un poco novato para esto? Sé manejarme, señora. Eso espero. Y mi sándwich de pollo. Vamos, que estamos fuera. Es el mejor. Me ha encantado el último acto, señorita. Es muy original. Y supongo que la puesta en escena es cosa suya. Veo que te has fijado. Claro que es mía. Y dime, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Es sublime la muerte de la esclava. Qué realismo. Y la chica que lo representa es todo un hallazgo. ¿Quién es? ¿Quién es quién? Pues no sé. Una. Una del reparto. Tiene una voz prodigiosa. Es esa. Es esa de allí. No es nadie, ¿sabes? Nadie. Una esclava. Una pura nada. Pues a mí me ha parecido genial. Perdona. ¿Te refieres a...? A... ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted, por supuesto! Sí, señorita Milton. Porque la inconmensurabilidad de una estrella es inaccesible al común de los mortales. Me aburres, gink. Y tú, ándate con ojo. Aspirante a Puchinger. Puchinger, 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 puchinger. ¡A que que mollo! ¡Extra, extra! Bárbara Milton triunfa de nuevo en el estreno de La Reina de Cristo. ¡Extra! El mejor espectáculo de la temporada. Bárbara Milton es la más famosa del mundo. ¡A que empiece la fiesta! ¡Viva la noche que corra el champán! 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 Todo el camurá está vestido de fiesta. ¡Cielo a tu copa! ¡Ven a bailar! ¡Bárbara Milton! ¡Bárbara Milton! Y con ustedes, la fastuosa, Bárbara Milton. ¡Oh, qué belleza exótica tenemos aquí! Se puede ver, pero no toca. Ella es única, señoras y señores. Ella es Bárbara Milton. ¡Que continúe la fiesta! ¡Gracias, amigos y admiradores! ¡Estoy abrumada! Bárbara, ¿qué se siente al ser la más famosa del mundo? Una gran responsabilidad, claro. ¿Cuál es el secreto para bailar como usted lo hace? Trabajo duro, querido. Y no perdonarse ni un detalle. ¿Es cierto que va a dedicar parte de sus ganancias a barrios marginales? Bueno, la verdad es que lo teníamos como un secreto, ¿verdad, Selder? Pero, en fin, sois insaciables. Sí, la verdad es que hay que pensar siempre en los más desfavorecidos. ¿En qué se ha inspirado para componer esos ritmos tan impactantes del segundo acto? ¿Sabes? Lo que a veces me desborda es sujetar la creatividad, la inspiración del momento. He recorrido todo el mundo y, al final, la cosecha ha sido buena. ¿Eh? ¡Es ella! ¡Sí, es ella! ¡Sí, la chica de la voz prodigiosa! ¡Sí! ¡Claro, la que canta en el último acto! ¡Vamos ya, que es la foto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Extra, extra, una nueva estrella! ¡Bianca, la nueva voz prodigiosa del Apolo! ¡Extra, extra! ¡Ostras! ¿Quién lo has dicho? ¡Bianca, la nueva voz! ¿Quién es la más famosa del mundo? ¡Ay, sí, usted, señora! ¡No te oigo! ¿Quién es la mejor? ¡Bárbara Milton, señora! Yo soy la estrella, la única estrella, ¿entiendes? ¡Fuera! No es tan fácil ser la mejor No basta con tener talento Todos los días tienes que conseguir Que el mundo te señale a ti Y ser la más famosa No es un azar Hay mil detalles encubiertos Lo tengo todo siempre bajo control Solo hay una estrella Y esa soy yo La dama ideal La estrella volar Lo quita en la prensa Por algo será La reina mundial Ninguna es igual Ninguno me hace sombrar Y nunca hablará La dama ideal La estrella volar Si todos lo dicen Por algo será La reina mundial Ninguna es igual Ninguno me hace sombrar Nunca, nunca lo hará Esta noche aprenderás la lección No hay nada como un buen maestro Y verás entonces Y verás entonces Como tengo razón Solo hay una estrella Y esa soy yo La dama ideal La estrella volar Lo quita en la prensa Por algo será La dama ideal La dama ideal Ninguna es igual Ninguna es igual Ninguna me hace sombrar Nunca, nunca lo hará La dama ideal La dama ideal La estrella volar Si todos lo dicen Por algo será La reina mundial Ninguna es igual Ninguna es igual Ninguna es igual Y nunca lo hará La dama ideal La estrella volar Lo quita en la prensa Por algo será La dama ideal La dama ideal Ninguna es igual Ninguna es igual Ninguna es igual Ninguna me hace sombrar Ninguna me hace sombrar Ninguna me hace sombrar Y nunca, nunca lo hará ¿Va todo bien, gatita? Sí, claro No sé esa mirada No me pasa nada Nada Va todo genial Necesito una copa Encargaos de Bianca Y que nunca más se vuelva a saber de ella Bianca, su sobrina Nunca más de nunca más ¿Sí? Nunca más Esta misma noche Y que no se encuentre el... Ya sabéis Sí, el camino El camino de vuelta El cadáver, Memo El cuerpo Nunca más de nunca más Tía Bárbara Tía Bárbara Tía Bárbara ¿Es tu día? Mi querida sobrina Bianca Pobrecita Tía Bárbara Este reportero Quiere hacerme una entrevista ¿Me das permiso? ¿Ahora? No, imposible Tal vez mañana Vale, mañana Entonces... Mañana no podrá ser, querida O tendrás que dejarlo para más adelante Mañana, precisamente, viajas hacia Australia En el vapor ¿Qué? ¿Australia? ¿De qué hablas? Verás, han cable grafiado de Sydney Y estrenamos allí la próxima temporada Pero yo quiero actuar aquí ¿Me prometiste un...? Bianca No discutas conmigo delante de extraños A tu vuelta Podrás hacer todas las entrevistas que quieras ¿Y mi papel? Oh, cualquiera puede hacer tu papel, querida Oh, perdona, me llaman Pero... Vaya Parece que tenemos planes imprevistos No entiendo nada Bueno Se ve que confía mucho en ti Sydney es una gran responsabilidad ¿Me esperará a mi regreso? Claro ¿Para el reportaje? Claro, claro ¡Maco! ¡Maco! ¡Maco, nos llama el jefe! ¿Quiere que vayamos a...? Este es Jack Mi fotógrafo Hola 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 Un momentito, ¿vale? Ah Perdón Australia Serás... Serás una gran estrella Y yo estaré aquí Para publicarlo Gracias Confío en volver pronto Adiós Adiós ¡Espera, espera, espera! ¿Sí? ¿Yo? ¡No! Perdón No, sí, Bianca Ten Mi tarjeta Así podremos estar en contacto Por cable O por correo Se nos hará más corta la espera Gracias La guardaré Adiós Adiós ¿Estás enamorado? ¡Shh! ¿Estás enamorado? ¡Estás enamorado! A ver, ponte serio Bianca ¡Estás enamorado! ¡Estás enamorado! ¡Es muy fuerte! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Queréis ponca? Pues tenéis ponca Ponqueado Nosotros ya nos vamos Adiós Adiós Encantado ¡Code! ¡Marcus! ¡Code! 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 Pero qué bruto eres Ahí, con ese gancho ¿Qué hago? Le pego un tiro primero Agárrale bien los pies Se tiene que ir al fondo Y no encontrar el camino de vuelta Uno Dos Dos Y... ¡Ja! Disculpen que interrumpa Pero me ha parecido escuchar Que se han perdido No encuentran el camino de vuelta Estamos haciendo un trabajito Terminamos y nos largamos No te entrometas ¿Entrometerme? Y me lo dice un tipo Que invade mi territorio Me intimida con su artillería Y me llena el muelle Con basura de fuera ¡Ja! 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 La manía de llevar basura a los vecinos Llevo yo mis porquerías A vuestras mansiones de ricos ¿Eh? ¿Eh? No te será tan fácil Burlarte de nosotros Mira Copito de algodón O te largas ahora mismo O serás tú El que nunca vuelvas a encontrar El camino de vuelta ¡Fuera de aquí! ¡Ja! 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 ¿Y ahora qué hacemos? Pues qué va a ser Abrir el saco ¡Un momento! Saco cerrado Cero problemas Saco abierto Infinitos problemas ¡Ay! ¡Problemas! ¡Sí! ¡Jeje! 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 ¡Eh! ¡Eeepp! ¡Ha sido chica! ¡Enhorabuena, machote! ¡Gracias, chicos, gracias! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! Un momento ¡Parece que nos quiere decir algo! Me llamo Lonegan ¿Sabes hablar nuestro idioma? ¿Qué vais a hacerme? ¡Cerdos! Pues sí que sabe, sí que sabe O me devolvéis a mi casa O vais a tener problemas como nunca habéis tenido Estamos hasta arriba de problemas No podemos admitir ni un solo problema más Ni siquiera uno así de pequeñito ¿Y dónde vives? Donde me habéis secuestrado ¿Quién eres? ¿A ti qué te importa? ¿Tienes novio? ¡Por favor! ¿Tienes planes esta noche, muñeca? ¡Llevadme a mi casa ahora mismo! Perdón que interrumpa este diálogo social tan interesante Pero es que llegamos tarde, nena ¡Hasta luego! Se viene con nosotros ¿Qué? ¿Estás loco? Pero bueno, la vais a dejar aquí ¿Sí? Claro que me quedo aquí ¿Por dónde se va el centro? Claro, la señorita decide irse solita a su nido de terciopelo A estas horas de la noche Pues estará 20 kilómetros o más Me da igual ¿Cuál es la dirección? Siempre hacia el norte Primero cruzas el barrio de los asesinos en serie Atraviesas la plaza de los estranguladores Al llegar a la carretera de la compañía anónima de secuestros Preguntas en una comisaría de polis corruptos Y un poco más allá Ya puedes coger un taxi Oh, pero asegúrate que sean de los buenos Porque como sean de los malos Te van a llevar a un sitio donde fijo no vas a querer estar Sí Es posible que antes de todo esto Vuelvas a tropezarte con los que te han traído aquí Pero para entonces ya no estaremos nosotros Así que, adiós, nena Guau, qué duro eres, Lonegan Eh, un momento Sí, decías Se viene Podrías haber empezado por ahí, Rica Pues ahora me enfado y no respiro Vamos Me da como que nos llevamos un problema, Lonegan ¿En serio? Un problema Como nunca hemos tenido Venga, chicos Llegamos tarde ¡Esperad! Escarlet, preciosa, ¿qué tal estás? ¡Te veo guapísima! ¡Hola! ¡Buenas! Llegáis tarde No estaréis borrachos otra vez, ¿verdad? No, ojalá No, no, no Ojalá Por favor ¿Y esto? No es lo que parece Lo negan ¿Qué es esto? Es chica, sí Una chica Pues entonces es lo que parece Pero ¿de dónde la habéis sacado? Hemos solucionado un problema No, me lo habéis traído aquí ¡Me han secuestrado! Shhh Que no ha merendado Nada Nada Quiero un teléfono Ya ¿Y nosotros? Intradejarla en un saco en el muelle Y traerla aquí ¿Qué querías que hiciera? ¿Eh? Vamos a ver, niña ¿Cómo te llamas? Me llamo Bianca ¿Bianca? Bianca Milton Sí, claro Como la famosa, ¿no? Es mi tía y vivo con ella ¿Eh? No, negan ¿Vosotros sabéis lo que me habéis traído aquí? Sí, un problema Un problema como nunca hemos tenido Luego hablamos ¿Y vosotros? ¡Poneos a trabajar ahora! ¿Y tú? Siéntate Esto te va a gustar Pronto vendrá la policía Y os meterán a todos en la cárcel Como sigas por ahí te quedarás fuera Pero no eran metralletas ¡Vamos, chicos! Todos los problemas me caen a mí Voy acumulando los sinfín Y en el bulevar vuelvo a vivir ¿Quién me ha visto y quién me ve? Yo sí Puede que a veces me parezca que es el fin Y en el bulevar vuelvo a vivir ¡Vamos, Johnny! Todos los problemas me caen a mí Deja de quejarte, nena Deja de quejarte, nena Deja de sufrir Y en el bulevar vuelvo a vivir No todo es lo que ves No traigas más problemas Y en el bulevar vuelvo a vivir Hasta allá Ya estás En el bulevar En el bulevar En el bulevar Y en el bulevar vuelvo a vivir Esas chicas moviendo el esqueleto Bulevar, 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 bar B-A-E-V Bulevar y ritmo Bulevar, 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 bar B-A-E-V Bulevar y ritmo Bulevar, 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 bar Y en el bulevar vuelvo a vivir ¡Vuelvo a vivir, nena! ¡Sí! ¡Ja, ja! Todos los problemas me caen a mí Deja de quejarte, nena Deja de sufrir Y en el bulevar vuelvo a vivir ¡Vuelvo a vivir, nena! ¡Sí! Gracias, muy amables Gracias, chicos, gracias Ese estilo es muy moderno ¿Quién lo diría de unos gánsters? ¿Gánsters? Cariño, no sé en qué lío estás metida Pero si estás viva es gracias a ellos Tocáis muy bien Te dejaremos pasar aquí esta noche Y mañana te acercaremos a tu casa ¿Aquí por lo menos estarás segura? Sí Mañana me iba a Australia Estarás a tiempo Pero nadie duerme gratis Si mañana no está todo bien barrido Tendrás que irte a nado hasta Australia ¡Me marcho! ¡Me importa un bledo lo que hagas! ¡Oh, adolescencia! Cariño, no te enteras Se dice muchas gracias Hasta mañana Pero qué tonta soy Me han salvado y yo Aunque total para qué Si yo pudiera cantar como ellos Perdí mis sueños Perdí mis sueños Mi ilusión ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde está esa luz? ¿Dónde estás tú? Ya no lo sé ¿Para qué esperar de nuevo ¿Para qué si no estás tú? ¿Para qué tener un sueño Si estás sola? Si estás sola? Si estás sola Y en medio de la oscuridad Te vi pasar Te vi pasar Pudí oír tu voz Dentro de mí Un despertar Y volver a estar contigo Y volver a sonreír Puede que no te haya sido No estoy sola No estoy sola ¿Qué es un sueño? ¿Qué no te haya sido? ¿Qué no te haya sido? No estoy sola Quiero estar contigo Feliz para despertar Y volver a estar contigo Y volver a sonreír Puedo que no te haya sido No estoy sola Muy bien Francamente bien Puedo quedarme con vosotros Lo he pensado mejor y trabajaré lo que haga falta Podría barrer o fregar Aquí estaré bien, no quiero volver ¡Ah, mírala! Que ahora sí, ¿eh? ¡Ah, no, Lonegan! No te metas en líos Sabes que si se queda vas a tener un problema Un problema como nunca hemos tenido ¿Me quedo? ¡Sí! No, ese no es lugar para una niña de su clase ¿Clase? Con mi tía era menos que una criada Aquí por lo menos podré ganarme la vida cantando Pues tendrás que aprender, nena Esto no es el Apolo Ni lo será ¡Sí! ¡Será mejor! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Música! ¡Con ritmo! ¡Fresco! ¡Apasionado! ¡Poderno! ¡Te va a gustar, nena! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Libérate de la preocupación Vas del frente sin miedo a la presión ¡Vamos allá! Al ritmo, que llegue la pasión Y deja que tu alma se confunda con tu voz Es finoso, yo la historia hay que contar Oh, nena, déjate llevar Bueno, si te vas a quedar, habrá que entrar a nuestra reparte Nadie debe saber quién eres, claro Bueno chicos, vamos a darle un poco de marcha a este local ¿Qué dices, Johnny? Muy bueno, Johnny, ese Charlie ¡Qué vestido este chico! ¡Salvaste, tío! ¡Esto está que arde! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Oh, bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso me suena, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Bravo, Mikey! ¡Rampas a este, palo, tío! Así, nena, deja que la melodía te empafe Esta es mi Bianca Blancanieves Sí, es un buen nombre Quiero ser tu lobo feroz Blancanieves y la banda del boulevard Suena bien Tres minutos y una historia que contás Y mi historia empieza ahora con la música de este lugar Y mi historia empieza ahora con la música de este lugar Y mi historia empieza ahora con el ritmo de este boulevard Bravo, Blancanieves Yad 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 Ah, la llaman Blancanieves Ya lo he leído ¿Pero quién es? No sé Nunca había visto nada igual Y no sé No sé a qué me recuerda su voz Te recuerda que debemos ser discretos si queremos salir pibos de aquí Voy a preguntarle Trata de sacarle un primer plato ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Venga, gallina Haz lo que te digo Cenaremos a lo grande si esto nos sale Espero no ser el segundo plato Venga Venga Blancanieves ¿Te conozco? Amigo, te has equivocado de barrio El Teatro Apolo está al norte Son solo unas preguntas La gente tiene derecho a saber que hay estrellas al sur de la ciudad Aquí nadie lee los periódicos Y solo nos interesan los que viajan en autobús Los de las limusinas Viven en otro lado Vete a tu mundo y déjalos en paz Pero podemos darle un meneíto, ¿no? ¡Sí! ¡No, por favor, no le hagáis daño! Dejarle en paz ¿Dónde te he visto antes? ¡Tierra al pico y lárgate, amigo! ¡Marcus, de Tocirpon, ¿qué hace? ¡Vámonos! ¡Blancanieves! ¡Blancanieves! ¡Es muy bueno tu sois! ¡Lo hice para verte! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! Vosotros a vuestra casa Y venga, y vosotros, ayudadme a recoger ¡Vamos! Es verdad que es bueno Me había citado para entrevistarme Ya Antes de lo del saco Me dio buena impresión Y pensé que si venía aquí, pues... Perdona, ¿me he pedido algo? Le mandé una nota Anónima, por supuesto, ¿eh? Y pensé que... ¿Que... qué? Bueno, pues que este espectáculo es genial Y él es un reportero famoso Igual nos daba a conocer ¿Y quién te ha dicho que queremos ser famosos? ¿O es que lo quieres ser tú? ¿Prefieres quedarte encerrado en este tuburio Cantando como un cobarde para cuatro borrachos Cuando podrías hacer disfrutar a miles de personas allá afuera? Vale, cantar para la gente de este barrio no es cobardía Es una elección Jugar fuera del equipo como tú has jugado Es peor que ser cobarde Es ser desleal Lo siento Disculpa ¿Qué has dicho? ¿Te importaría decirlo otra vez? ¿Pero algo más alto? Lo siento Os pido perdón ¡Caperucita ha pedido perdón! ¡Blanca Nieves! ¡Arriba, Blanca Nieves! ¡Arriba! ¡Extra, extra! ¡Una nueva estrella en el búlevar! ¡Blanca Nieves y la banda del búlevar! ¡Revelación de la temporada! ¡Cuidada! ¡Élter! ¿Dónde está Élter? Con la prensa Enseguida viene el gobernador ¡Que venga ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y contigo otra cosa! Si me votáis para las próximas elecciones acabaré con la corrupción de este país ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién sabrá disculpar con ese tacto suyo tan elegante la retórica periodística? Son frívolas excentricidades para llenar portadas recursos hermenéuticos para contentar al público, nada más ¿Frivolidades? Llenazos diarios un ritmo nuevo que te lleva a las estrellas nunca una música se había interpretado con tanta maestría y sentimiento ¡Frivolidades! ¿Pero qué van a decir? Son personajillos fruslerías escénicas gente de la rabal nunca podrán hacerle sombra ¡Uy! ¿Sombra? ¿Has dicho sombra mequetrefe? ¡Has dicho sombra, ¿verdad? Blanca Nieves la gran revelación capaz de hacer sombra veteranas estrellas como Bárbara Milton ¡¿Pero qué es esto?! ¡Oh, eso de exageraciones, gatita! ¡Te las pongaremos titulares y portadas! ¡Una transiteración completa de toda la información! ¡Me ha hecho mucho daño y tú lo concientes lo voy a arreglar ahora mismo ¡Ven aquí! ¡No ha sido Lopsus ni Deslí de este pobredito no ha sido ese cretino de Barcus Sloth que se lo tiran chique ¡Ese que le nominaron con los previos Pulitzer! ¡Digo Puchinger! ¡Pueso! ¡Encima lo encumbráis! ¡Un pelagato escóchan bros y le largáis el Puchinger! ¡Pero si fue usted, señorita... ¡Cállate, Hink! ¡Y haz algo sensato por una vez! ¡Vámonos! ¡Llévame ahora mismo al Tugurio ese del boulevard para que venga como un cantor tipo Arraca esa! ¡Precisamente, señorita... ¡Precisamente! ¡Desaparece de mi vista, gusano! ¡Iremos en tu coche, Hélder! ¡Muévete! ¡Prefieres de incógnito! ¡Precisamente quiero decir que no es necesario que vaya usted! ¡Le he traído a tú mismo el espectáculo de esos pelagatos! ¿Para qué vea usted que no son gran cosa? ¡En mi casa sin vergüenza! ¡Precisamente! ¡Un cinematógrafo! ¡Claro, gatita! ¡Al cine! ¡A ti te encanta el cine! Está bien, Hélder, está bien. Pero prométeme que le darás un escarmiento a este patán. Me ha hecho ponerme furiosa. ¡Me altera! ¡No volverás señorita Pinton! ¡Esto le va a encantar! ¿O te conviene que me cueste tu invento, sapo repugnante? ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¡Adelante, muchachos! ¡Gracias! 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 Llegan un montón de este viejo boulevard con la fuerza de atrás. No fui capaz de resistir la música que me atrajo hasta aquí. Toda la noche bailando sin parar con la banda de atrás. No hay en el mundo nada igual con el ritmo que te llevo a volar. Ya estás bailando en el púrrepa Ya estás bailando en el púrrepa Ya estás como puedes ver y donde tienes te vas y du. No, 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 no No, no, no parte, sigue no, no, no no, no no, no parte, sigue no, parte, sigue ¡Stop! ¡Echa hacia atrás! ¡Ahí! Esta... Esta monada. Esta ricura de niña. ¡Esta maravillosa revelación musical! ¡No es Blancanieves, es mi sobrina, Bianca! ¡Eso es imposible, Gacita! ¡Claro que es! ¡Que vengan esos dos orangutanes de circo! ¡Vamos! ¡No se atere ni perturbe, señor Capito! ¡Buenas tardes, señorita Milton! ¿Con qué? Misión cumplida, señorita Milton. Misión cumplida. ¿Con qué nunca más tendrá que preocuparse de su sobrina, señorita Milton? Nunca más de nunca más. ¡Venid aquí, mamarrachos! ¿Quién es esta monada que está en el escenario, eh? ¿Quién? ¡Ah, Blancanieves! Sí, Blancanieves. ¡Blancanieves, no! ¡Caperucita! ¡Cenicienta! ¿Cómo? ¡Es Rake! ¡Es Bianca, Bianca, mi sobrina Bianca! ¡Mi estúpida, abominable, repulsiva y patética sobrina Bianca! ¡Oh, quiero sangre! ¡El nevesito de esos esparramados por las paredes! ¡Oh, quiero! ¡El de... ¡No, por favor! ¡El de raza, aguanta! ¿Qué vas a hacer tú? ¡Si también tú eres un perfecto inútil! ¡Oh, nadie hace nada! ¡Y estos recién llegados me hacen sombra a mí! ¡Pero cómo puede ser! ¡Es que nadie hace nada! ¡Podemos hacer algo, gatita! ¡Podemos! ¿Quieres que me cargue a estos dos aquí mismo? No, no, tontito mío, suelta. ¡Estos dos! ¡Estos dos no valen ni el plomo que puedas meter en sus cerebros inexistentes! ¡Te voy a decir lo que quiero! ¡Sí! ¿Lo que yo quiero? ¡Quiero ese local sin posibilidad de volver a abrirse bien clausurado! ¡Quiero esa canción registrada a mi nombre! ¡Quiero que esa niñata y sus mariachis desaparezcan en el mapa! ¡Y que jamás me oyes! ¡Jamás se vuelva a oír hablar de ellos! ¡Sí! ¡Y tú! ¡Quiero que eso me quatrefe tuyo del puchinger! ¡Escriba en tu periódico que no hay más música en la ciudad que la mía! ¿Habéis entendido a todos? ¡Sí, señorita Milton! ¡Pues muy bien! ¡A moverse! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Oh, Elder! ¡Elder, sácame a tomar algo que no puedo más de las ganas de matar a alguien! ¡Claro que sí, pichoncito mío! ¡Traed el coche! ¿Quieres que vayamos a la Excelsior? ¡No! ¡A la sauna! ¡Sí, a la sauna! ¡Necesito arrancarme el mal humor que me provocan estos fatanes! ¿Pero no creas que me he olvidado del tonto este del periódico? ¿O se me ocurrirá algo? ¡Gatita! 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 No sé si el sueño es realidad Nunca pensé en este lugar En un rincón del boulevard Tú me vendrías a buscar ¿Has? A este rincón del boulevard ¡Gatita! Bailando en el boulevard ¡Gatita! Va bailando en el boulevard ¡Gatita! Y encima en tus piernas ya no puedes caer ¡Gatita! Bailando en el boulevard Ya está Va, va, ya me le bouleva Ya está Y envíe-moi tu esperas No le puedo estar No le puedo estar Ya está Bailando en el buleva Ya está Y envíe-moi tus sueños No le puedo estar Ya está Bailando en el buleva Ya está Y envíe-moi tus sueños No le puedo estar Ya está Y en allá estás Ya estás Y en allá estás ¿Qué hay, señor King? Adelante, Marcus Cuando llame estas horas Mira, Marcus Mira, Marcus He redactado unas ligeras enmiendas Alcohol, moneda falsa ¿Pero qué me está contando, señor King? Su música es de otros compositores El público asiste completamente engañado al espectáculo Esta misma noche La policía ha clausurado el local Y detenido a esos tramposos Pero eso no es cierto, ¿no? Eso no ha sucedido, ¿verdad? Mañana cuando la gente lea la prensa Todo eso habrá pasado Mire, señor King Lo cuente conmigo para esta patraña Sí, muchacho Claro que cuento contigo No, no, señor King Se equivoca Eso, eso es una sarta de mentiras Oh, no seas infantil, muchacho ¿Y qué es una mentira? Sino una verdad de incógnito Seamos prácticos, muchacho Nosotros ahora los borramos del mapa Y ellos se rearán en otro barrio O en otra ciudad Nosotros venderemos periódicos Y tú, Marcus Tú ganarás Tu Pulitzer ¿O es que prefieres quedarte sin él? No, piensa en tu premio, muchacho Con ese galardón Se te abrirán todas las puertas Y si no lo escribes tú Lo hará otro Muy bien, muchacho Has elegido bien El fin justifica los medios, ¿verdad? No, Marcus Deja los sentimientos para los perdedores Ya sabes, cuatro copias Antes del cierre, déjaselas a Margot Por cierto A estas horas la policía Ya estará llegando a ese Tugurio El fotógrafo te espera en la puerta Buenas noches, Marcus ¡Gracias! 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 Estás contento, Judas! ¿Satisfecho? ¡Maldito bastardo! ¿Has pensado que algún día saldremos de aquí? ¡Embustero! Mañana estaréis libres Comprenderás, entonces, que de verdad, lo siento No será tan fácil como crees ¡Extra! ¡Extra! ¡Marcus Sloth, Mejor Periodista del Año! ¡Extra! ¡Extra! ¡Marcus Sloth es el mejor Periodista del Año! ¡Extra! Marcus Slot es el mejor periodista del año. ¡Gracias por ver el video! Al servicio público por su crónica musical y su profunda crítica de espectáculos que orientan al espectador sin concesiones a las modas ni al éxito. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! Joseph Pulitzer creó este premio para galardonar el servicio que la prensa libre hace a la sociedad. También reconoce el valor de su independencia y, sobre todo, su tributo a la verdad. Y la verdad. La verdad. La verdad es que he mentido en mi reportaje. ¡¿Pero qué?! El de la semana pasada. ¡Eso no es cierto! El que llevó a Blanca Nieves y a la banda del bule para la cárcel. ¡Era una sarda de pasedales con elante! ¡Firme las sabiendas! ¡De manera que! ¡Les devuelvo supre! ¡Marcus Slot! ¡Estás despedido! ¡Eres un perdedor! ¡Espulsado del sindicato de reporteros! ¡Espulsado! ¡Espulsado! ¡Bracias! ¡Los siete salen de la cárcel! ¡El fiscal retira todos los cargos! ¡Y el marionista Marcus Slot! ¡Achirona! ¿Cómo dices, perdona? ¿Que no puedes? ¿Que no puedes? ¡Que no quieres! Escucha, gatita, se descubrió el pastel. Y era imposible mantener la acusación contra Blanca Nieves. El fiscal... ¡Oh, el fiscal, el reportero, los cortes de fluido eléctrico, la atracción de la luna, las mareas... ¡Siempre le echas la culpa a algo! ¡Qué poco vale, Selder! Estamos en época de elecciones, bárbara, y de ser cauto. La popularidad es satal. Blanca Nieves es inmensa. Ahora no es culpa mía. ¿Quieres que te explique por qué soy la mejor? ¿Pequeño montón de chichas? Exacto, ese es mi secreto, sí. Nunca dejo un cabo suelto. Ni flecos, ni puntos flacos, ni margen para la improvisación. Todo medido y calculado. Ya no hay posibilidad de error, caballeros. Quiero a toda esa gentuza fuera de combate. ¡Ya! La niña, el reportero, los músicos. Yo que vosotros no fallaría esta vez, ¿entendido? Por supuesto, señorita Milton. Todo se hará a su gusto, señorita Milton. Más te vale, gorilita. Si no, mi gusto consistirá en ver cuánto tardan tus piernas en disolverse en un barril de ácido sulfúrico. De acuerdo, bárbara. Los chicos ya se han enterado. Nada fallará esta vez. Sí, tienes razón. Nada va a salir mal. Hoy yo debo seguir. El público me reclama. El espectáculo debe continuar. ¡Quitaos de en medio! Tienes visita, amigo. Aquí no podéis hacerme nada. ¡Oto! ¿O sí? Es que no os podéis esperar los diez añitos que me van a caer. ¡Que no! Eres de los nuestros. Sabemos lo que ha pasado. ¿De verdad? Sí, y los nuestros son los mejores. ¿Dónde está Blanca Nieves? Bueno, estamos aquí siete y no te vale. Pues, no. Jefe, o nos damos prisita o vamos a pasar juntos diez años y un día por lo menos. Este es el billete del Expreso de los doce hasta la frontera. Me temo que no podrás volver hasta que todo se haya olvidado. Que me largue de caís. Así es como tratáis a los nuestros. ¡Shh! ¡Shh! Hace falta un poco de tiempo para arreglarlo todo. Si te encuentran, por ahí eres hombre muerto. Y aquí... ¡Ojete! ¡Vamos, vamos! ¡No! No me iré sin Blanca Nieves. ¡Shh! ¡Marcus! ¡Eh! ¡Hasta ahí! ¡Blanca Nieves! ¡Vamos! ¡Blanca Nieves! ¡Cásate conmigo, Blanca Nieves! ¿Eh? Pero si... Pero si... No sabes quién soy. Más de lo que tú crees. ¡Blanca! ¡Oh! No te volveré a perder. ¡Di que sí! ¡Sí! Nunca he dejado de pensar en ti. Desde aquel día del cóctel. ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque este no es buen sitio. Hay que largarse. Esta es la dirección donde debéis ir. ¿Te acogerán bien? Claro, soy de los vuestros. En 15 días estaremos todos allí. Con tu chica vestida de novia. ¿Cómo? No. Yo me voy con él. Bueno, juntos no llegaríais a la estación. Aprende a esperar, Cenicienta. Marcus, nos veremos en la frontera. Chicos, sigamos con el plan. ¡Adelante! ¡Extra, extra! El periodista Marcus Slot, condenado por prevaricación, huye de la cárcel. La policía sigue buscando al reportero Marcus Slot, que se escapó de prisión tras haber reducido a los guardianes. ¡Extra! ¿Y ahora qué? Sin dinero, sin bulevar, sin Marcus. ¡Ay, sin Marcus! Tenemos un par de semanas para poner en pie el local antes de ir a por ti. Antes de irnos a comer perdices con la bella durmiente. Antes de ir a por Marcus. Necesitamos dinero. Mucho dinero. ¡Lo conseguiremos! Ojalá Marcus estuviera aquí. ¡Estará! ¡Venga! ¡Reconstruyamos el bulevar! ¡Música! ¡Bella! La fiel la parte de atrás del juez del bulevar, llevo en la sangre escrito, nada nos puede parar. Y qué más da, y qué más da, qué más me das si estoy contigo, qué me importa a mí el destino, qué más da, contigo, qué más da. Cambiamos el guión si la banda se pone a tocar, esto es la calle, me da igual lo que pueda pasar, qué más da. Y qué más da, y qué más da, si estás contigo, qué me importa a mí el destino, nadie nos podrá parar, y el resto te más da. ¡Ja! 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 No temas, nada es casual, tú me pides donde quieres llegar, lo más controles, lo más lejos que me puedan andar, y qué más da, y qué más da, y qué más da, y qué más da. No es que sea si estoy contigo, si estoy contigo, qué me importa, y qué más da, qué más da, y qué más da. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si estás conmigo, ¿qué me importa? ¿Qué el destino nadie nos podrá parar? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más será si estoy contigo? ¿Qué me importa? ¿Qué el destino? ¿Qué más da? ¿Contigo qué más da? ¿Contigo qué más da? ¿Contigo qué más da? ¡Vamos chicos! Gracias. Extra, extra, atentado contra el lancanieves. Extra, atentado contra el lancanieves. ¡Milagrosamente vivos de la explosión, en pleno concierto! ¡Milagrosamente vivos de la explosión, en pleno concierto! ¡Blancanieves está viva! Extra, extra, blancanieves y la banda del búlevar, revelación de la temporada. ¡Madame Milton! El inefable Melquiades la recibirá de inmediato. Muy bien. O veo que viene usted de incógnito. Casi no la reconozco. No me hagas esperar con etiquut. ¡Barbalista, querida! ¡Oh, qué ilusión me hace verte mi humilde morada! ¡Ayúdame, Mel, que estoy desesperada! ¿Desesperada? Sí. ¿Es eso de cortarse las penas y cosas así? ¡Oh, qué tragedia! Necesito un remedio ya mismo. Tengo lo que necesitas. Ya mismo llamamos a Connecticut. ¡Y que nos traiga algo de beber! ¡Corra! ¿Quieres? Ya sabes. ¡Oh, qué gusto tan adorable tienes! ¡Gatitas! ¡Champán! Para dos. El mío con un poquitito de estricnina. Estimula el corazón, querida. ¡Oh, y de qué manera! Escúchame, tengo un problema. ¡Como nunca lo habías tenido, Chin Chin! ¡A la bola! ¡A la bola, la bola, la bola, la bola! ¡A la bola, la bola, la bola! ¡A la bola, la bola, la bola! ¡Chimpón! ¡Aco, chufreña! ¡Oh, sí! La niña que canta en el bulevar Es verdad que es buena, ¿no? Si no fuera Por esa horrible peluca Tiene que desaparecer Me eclipsa No hace sombra Lo he intentado todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo, todo Todo, secuestros, disparos, explosiones Y nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada Nada Pero, hija, ¿cómo sois los artistas? Has hecho conmigo no sé cuántos cursos de quiromancia, terapias de mal de ojo Tres máster de brujería que te han costado una pasta Por cierto Y ni siquiera eres capaz de llenar la cara de granos ¿A tu sobrina? ¿Y cómo sabes que es mi sobrina? Sé hasta lo de tu dentadura postiza, guapa Por cierto ¿Qué tal, Elder, nuestro adorable gobernador? Déjate de, Elder Sácame de esta No aguanto más No te sientes querida, gatita No Necesitas Una terapia de amor apasionado Todo lo que necesitas Es amor All you need is love Apunta eso, Connecticut Haremos un grupo con cuatro chicos con flequillo raro ¡Ah! ¡Un escarabajo! ¡Eso es! Haz que se ame a sí misma más que a los que más ama ¡Hielo! Pon hielo entre Bianca y su gente ¡Alejales! ¡Que no haya comunicación! ¡Que lleguen a odiarse! Y eso la matará Matará su alma, querida ¿Y? Solo hay un veneno Solo hay un veneno mortal Elixir Filtro Tentación La misión Que mata el amor Déjame Contra su alma y llenar El hueco que ha de dejar Con un cerro enolenta ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! No se resistirá Yeah, yeah ¡Yeah! ¡Dale el mundo! ¡Dale el mundo! ¡Y caerá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Especito! ¡Quién soy yo! La más guapísima sin comparación ¡Déjame! Nublas frente y después Abajo, premio, tendrás Su alma fuerte a mis pies Yeah, yeah Yeah No se resistirá Yeah, yeah Yeah Dale el mundo Dale el mundo Hoy caerá Au 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 Solo hay un veneno Tan letal Solo yo te lo puedo dar Solo hay un detalle Tan letal Que la cuenta Que has de pagar Déjame Déjame Te daré la llave de su corazón Déjame 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 Te daré la llave de su corazón Déjame 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 la llave Déjame Yeah, yeah Déjame Dale Dale Te daré la llave de su corazón 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 el alma ya está emponzoñada. ¡Esto! ¡Remata el cuerpo! ¡Colorín colorado! ¡Se acabaron las sombras! ¡Ah! 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 ¡Manos a la obra, Barbarita! ¿Estás lista? ¡Claro! ¡Vamos allá! ¿Operadora? Sí. ¿Con el 27 del boulevard? ¿El 27? ¡Lo sé todo, querida! ¡Ah! ¿Aló? ¿Quién desea establecer la llamada, por favor? ¡Bárbara Milton! ¿Bárbara Milton en persona? Procura no desmayarte, guapísima, y pásame con Blancanieves. Sí, ahora mismo. Sí. ¿Blancanieves? Sí. ¿Es usted? Sí. ¿Hay alguien más por ahí? Sí, sí. Trae para acá. ¿A quién planeta Tierra? ¿Quién llama? Una llamada de Bárbara Milton para Blancanieves. Llámala, Milton. ¿Qué querrá? Pregunta por Blancanieves. Ahí va. Di que no estamos. ¿No estamos? Dice que no están. Pues dé a los que no están el siguiente mensaje. Bárbara Milton ha elegido a Blancanieves para un papel para su nueva película de cine. Los ensayos comienzan... ¿Cuándo? El lunes. ¡El lunes! Chao. ¿Están ahí todavía? No. Bueno, pues dice que han dado a Blancanieves un papel en la nueva película de Bárbara Milton. Enhorabuena. Pues muchas gracias. Ya nos lo diremos cuando volvamos. No se retire. Solicitaste un papel para la próxima peli de la Milton. Te lo han concedido. ¿Me han dado un papel? Voy a ser estrella de cine. Vas a ser demasiadas cosas a la vez. Deja que me ponga atrás. ¿Sí? Hola, guapa. Has sido elegida para representar el papel de... Lática. Lática en la nueva producción de Bárbara Milton. Enhorabuena, cariño. Sabemos que lo harás muy bien. ¡Ah! 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 Los ensayos comiencen... El lunes. El lunes. Hasta luego. Hasta el lunes. ¿Hasta qué lunes? Voy a ser estrella de cine. Tenía entendido que el lunes es tu boda. Un pequeño detalle sin importancia. ¿Le vas a dejar colgado? Esto huele a trampa. Y Marcus no se lo merece. No es eso. Lo anegan. Además, el dinero nos vendrá muy bien para rehacer el local que volaron. ¿Dinero? Una estrella. ¿Quieres ser famosa? ¿Quieres volar alto? ¡Yujú! Nadie se cruza de brazos cuando un amigo se dispone a hacer una tontería. Me cansa tu moralina, Lonegan. Siempre me das consejos. Ya es hora de que vuele libre. Mira, cuando acabe el rodaje volveré y seguiremos con lo nuestro. No te engañes. Si te marchas ahora no volverás. Si pruebas ese bocado, nada volverá a ser lo que fue. Nosotros seguiremos aquí con lo nuestro, pero tú habrás cambiado. Y lo que me temo es que no habrá sido para mejor. Pues tendremos que aceptar ese riesgo. ¿Verdad que sí? No. Pero no te alucina que todos te digamos lo mismo. ¿Qué te ha pasado, muñeca? ¿Tanto puede la sangre de los Milton? Es posible que no hayas aprendido nada. Bueno, déjala. Creo que tiene mucho en qué pensar. Blancanieves. Sí. Oh, he oído hablar mucho de ti. Pero es mejor aún de cerca. Oh. Ideal. ¿Es esta tu chabola? Es usted, Mel, ¿verdad? Pues quién voy a ser si no mi pequeña estrella errante. Yo hago realidad los sueños de Bárbara Milton. Y puedo hacer realidad también los tuyos. ¿Te das cuenta de la importancia del papel de la ática? ¿Es protagonista? ¿Protagonista? Ah. 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 Tres canciones, querida. Dos de ellas, tú sola. Ya. Pero no va a poder ser. Oh. Se paga muy bien. Mmm. Tus honorarios triplicarán lo que ganarías con un año entero de conciertos. Ah. Ya. Pero no puedo. Oh. Son los músicos, ¿verdad? Y muy buenos. Y muy buenos. Y muy buenos. Pero claro. Oh. No te dejan. No, sí me dejan. Lo que pasa es que... Bueno, tengo un compromiso. No te dejan. No te dejan. Es lo más grande que he soñado nunca. Es lo más grande que he soñado nunca. Pero algo me dice que no debo hacerlo. Hazlo. Simplemente... Hazlo. Sé tú misma. Siempre soñé con mujeres de tu estilo. Fieles reales, siempre pero con compromiso. A no ser claro que te surja sin más. Una variante, una oportunidad. Ser una estrella te inventa. Si son tus amigos ya lo entenderán. Yo puedo darte el mundo. ¿Lo quieres probar? No, no. Diamantes, blancos, pieles, plumas y millones. Verás tu nombre, escritas, metas y de torpes. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué grabura, espalda, ropa, guisarás con zapatitos de cristal! La llave que esta puerta abrirá. Si la quieres, yo la tengo. ¿De verdad? ¡Ah! Miles de millones de entrevistas de Guerrana Verde. ¡Ah, no, 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 no! Fotos en revistas, son arregladas para que escuche. ¡Ah! Pillientes para el Orient Express. Si lo quieres, yo lo tengo. ¡Qué pestañas! ¡Qué mirada! ¡Qué manera de bailar! ¡Tienes Tino! ¡Es un bombón! ¡Qué suspiros brotarán! ¡Ay! ¡Todo lo que digas se hará! ¡Si lo quieres, yo lo tengo! ¡Ah! Toda la gente asomada a la ventana, a ver pasar tu libro sin engalanarla. Con los confetis, serpentinas y pancartas, te aplaudirán hasta radiar calles y plazas. Y haré conciertos también en París. ¡Si lo quieres, yo lo tengo! Miles de millones de entrevistas de Guerrana Verde. ¡Fotos en revistas, ser la reina del papel mushe! ¡Ir por todo el mundo y ver la gente arrodillar a tus pies! La llave del jardín del Edén, si la quieres, yo la tengo. La llave del jardín del Edén, si la quieres, yo la tengo. ¡La tengo! ¡La tengo! Blanca Nieves, querida. No sabes cuánto he luchado por tenerte en el reparto. Eres la mejor. Para complementar mi papel, claro. ¿Y cómo me recuerdas a una sobrina que tengo? ¡Oh! ¡Se fugó! ¡Vaya! Pero no nos pongamos dramáticos. Ven aquí, te iluminan muy bien los focos. ¡Mira una foto, sonríe! ¡Mira este celda, nuestro gobernador! ¡Un cielo! Bueno, y todos los demás que han venido a conocerte. ¡Pero vamos a celebrarlo, Melk! ¡Champán! ¿Qué te parece, querida? ¿Impresionada? Sí. Lo pasaremos muy bien. Ya verás. ¡Qué corto, es guapísimo! Gracias. ¡Melk! Está casi a punto. ¿Champán verde? ¡Licor de manzana, querida! Eso. ¡Britemos por el éxito de Blanca Nieves! ¡Por el éxito de Blanca Nieves! Bueno, yo quería agradecer... No, 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 no. ¿Qué vas a agradecer, querida? No, no. No agradezcas, bebe. Pero no sé si debo... ¡Claro que bebe, 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 bebe! ¡Bebe, bebe, bebe, bebe! ¡Vamos! ¡Por el éxito! ¡Bebe! ¿Qué te habías creído, sobrinita? No eras tan lista. Vendiste a tus amigos, traicionaste a tu prometido y ahora te estás muriendo. Mañana la prensa te llorará. Un súbito colapso malogra la incipiente estrella Blanca Nieves. ¡Qué pena! ¡Ahí te quedas! ¡La estrella! ¡No! Me equivoqué, no quise ver Que en el corazón estaba el porqué Vendí mi alma Por tener el mundo a mis pies ¿Quién pudiera dar Tiempo atrás Mostrarte el corazón Herido de dolor Óyeme pedir Tu perdón Dame una señal No quiero nada más Tan solo un segundo Pedirte perdón Con el corazón Tan solo un segundo Perdí la razón Solo quiero el perdón Tan solo un segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dejadme entrar! ¡Dejadme entrar! ¡Esposadle! Marcus Slott queda detenido en nombre de la ley. ¿Habéis oído hablar del respeto? ¡Dejadme al menos despedirse! ¡Sí! Eres toda hermosura, amada mía Y lo hay en ti mancha Me robaste el corazón con una mirada tuya Grábame como un sello en tu corazón Como una marca en tus manos Que el amor es más fuerte que la muerte Levántate y vente Que el amor es más fuerte que la muerte Que el amor es más fuerte que la muerte ¡Blanca Nieves! ¡Manus! ¡Extra, extra! ¡Blanca Nieves está viva! ¡Sí! ¡Blanca Nieves está viva! ¡Pero qué broma es esta! ¡Brujo estúpido! ¡Pero qué insensible eres, Barbarita! ¿No ves qué escena tan bonita? ¿Bonita? Te vas a enterar tú de lo que es una mujer despechada ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quieta ahí! ¡Que te tragas esto! ¡Y a ver quién te besa luego! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Nos has dado un susto de muerte, nena! ¡Blanca Nieves! ¡Y fueron felices y comieron perdices! ¡Sí, sí, sí! Somos príncipes de barrio, manos de la inspiración Y sus gentes de cadena, caballeros del honor No hay dolor, miedo ni pena en el viejo callejón Toda la música, las penas, derrumban por corazón Somos tan triste, es un unión, que a vos por la libertad Siempre nos seguimos bien, y de nueva ¿Y qué fue de Marcus y Bianca después de la boda? Pues lo cuenta la edición de hoy Dice que han montado una productora Y van a hacer una película ¿Una película juntos? Sí, una película ¡Ah! ¿Y Lonegan y sus músicos? Eh, no sé A ver, página 4 Ah, siguen tocando en el boulevard Pero han hecho la música de la nueva peli de Blancanieves Y se van con ellos a rodar a Australia ¡Wow! Australia Sí Eso está en el... Muy lejos Sí Entonces ya solo queda saber qué fue de Bárbara Milton ¿Bárbara Milton? ¿Y quién es Bárbara Milton? Oye, por cierto ¿Tú sabes... Bailar? Ah 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 Venga Venga Vámonos Bailando en el boulevard Ya estás Bailando en el boulevard Ya estás Ya estás Ya estás Bailando en el boulevard Y al ritmo en tus penas no lo puedes parar Ya estás Ya estás Baila, ya estás Ya estás Baila, ya estás Baila, ya estás La llave de San Quintelene Si la quieres yo la tengo Y yo para atrás Baila, ya estás Baila, ya estás ¿Qué? Baila, ya estás Cierra la tierra tengo el poder todo el imbrahim en manos de una mujer ¡Oh Todo el imperio en manos de una mujer ¡Vamos, chicas, moviéndoles! ¡Bulevar, Bulevar, Bulevar, B-A-R, Bulevar y Ritmo! ¡Bulevar, Bulevar, Bulevar, B-A-R, Bulevar y Ritmo! ¡Bulevar, Bulevar, Bulevar, B-A-R, 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 Deja de sufrir Y en el mundo de más Vuelvo a vivir No se resistirá Y en el mundo de más 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 Y en el mundo de más